¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho! ¡Veamos cómo acaba la jugada! ¡Ocasión clara de gol! ¡Sale sin problemas a por ese valor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A encarar la portería! La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Ito. Camada. Se la va a quedar Kimmich que adivinó el pase. ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Qué intercepción también me diga! Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Frustración en el equipo que pierda el cuero. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡El árbitro aplica la ventaja! ¡Bien visto! ¡Echo, ¿por qué coño estoy haciendo ahora? ¡Joder! Se queda con la pelota, buena acción defensiva. ¿Cuánto amplía el árbitro? No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo... ¡No se mantiene entre nada! Buena acción evitando el peligro. Y la defensa de Camila, grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Ya saben que el Blake tiene que remontar En esta segunda mitad Esa intercepción ha estado muy bien Balón dividido y en tierra de nadie Despega ese centro que podría generar peligro Regalito a Neymar Balón al hueco De la final Y me meto igual con el Belardi otra vez Esto es para flipar Es que es para flipar No tengo palabras Y un penalti que se acaba de comer el árbitro con una catedral Que me ha dicho de la otra Venga Venga Ya estoy fuera de su chate Venga va Es muy bueno Rebotico Y el tío un hijo de puta Con todo el equipo ha transmitido ¿Sabes? Es fácil y va Pero no soy capaz de meterle un puto gol al mierda No se cae Eso será saque de esquina Que esto es fácil y va Y defendiendo la máquina Venga va Defendiendo la máquina El muñeco que tenía el pavo Era el de Venga Venga marido Menudo parado Menudo parado El de GA Pues vale Por ejemplo Venga tonal y tu Cuidado con tonete Tonete y Y tonete Tonete y tonete Otra parada de lejea Es que me cago en Dios Va bien Va bien el baile Va bien el baile ese de 95 Tío ¿Qué coño? ¿Qué está con el Labrasky? ¿Con él? No puede que te toco el Labrasky ese A ver ¿Eh? ¿Qué está? ¿Por qué me ha metido a Lucas Mograto? ¿A el gitano? ¿Por qué? Gitanuso 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 Bueno Pfff 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 Nobita, tú. ¡Uuuh! ¡Sanchichita, hermano! Esto va a ser grande, hombre. ¡Hombre! Cuidado con Moura. Cuidado con el Gitanulfo. ¡Nuu! ¡Qué malo el pase, tío! Se ha caído solo. ¡El ha retrocesado su silbato! No, no, no me han pido el penalti. Fue en el medio. Pero no era falta. Mira. Pero... Y que va para el pavo, ¿eh? Vamos, Gareth, corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Puede ser el empate! ¡Uuuh! ¡Toma gol, 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 gol! ¡Qué jugada, Calabar! ¡Vamos! ¡Es que le empata! ¡Venga, otra vez la falta, tío! ¡Pero si ya la voy a re... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que te vienen los indios! ¡Que te vienen los... ¡Corre! ¡Corre! ¡Un pañito! ¡Si le siguen dejando el Rodgers, llegará hasta la cocina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay, Lordano! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Que le ha remontado un poco el Cacito al Scorpion, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uuuuuh! De que no le ha caído el cuarto. Y eso falta, ¿eh? ¡Hombre! ¡Está dolido el no tanto! ¡Venga! ¡Pide eso, hijo! ¡Uh! ¡Uy, mal! ¡Madre mía, que le estoy metiendo una follada, Foris! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Un rock corner más, tú! ¡Venga! ¡No! ¡Mierda! ¡Cagada! 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 ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Fue corner, eh! ¡Viste que la tocó el de Gea! ¡Pum! ¡Buah! ¡Plepa! ¡Venga! ¡No! ¡Grande, Iker! ¡Grande! ¡Vamos todos arriba! ¡Puede que sea la última oportunidad para empatar! ¡Pero la ha puntudo nada más! ¡Mete el pie y la recupera! ¡Vamos! ¡Mira qué mierda de pase! ¡Cago en tu puta madre! ¡Empieza a apretar tuercas en ataque el City! ¡No! ¡Bue! ¡Grande, Iker! ¡Grande! ¡Puede que sea la última oportunidad! ¡Escucha! 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 ¡Ven que el Siménez, chico! ¡Que yo no me lique el Kassi! ¡Ya se importaría, compañero! ¡Mira qué pasifito! ¡Ahí va el Juanito, loco! ¡Que se escapa! ¡Que le meto el turbo ahí, loco! ¡Que me vas a coger, hijoputa! ¡Uh! ¡Corre bien! ¡Ahí termina el peligro! no 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 pero como te da tres minutos buena el fifa quiere que me empate esto a la calle eso es roja tío y no le saca ni tarjeta calamar no le saca ni tarjeta tío bien roja me está llamando mi padre me queda el último carabal dime si y eso vale 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 ven chao tenemos aquí el primer tanto del partido balón al hueco igual este partido voy a grabar carabal que fue brutal la remontada pues con este luego la venta ok y y y y